Bien, gracias Amado y Yerlán, amables televidentes. Hoy, 7 de enero de 2021, la justicia dominicana, como es de costumbre desde el año 1948, celebra el día del Poder Judicial, que es el tiempo en que los jueces a inicio de año o el presidente de la Suprema rinde un informe de la gestión del año que ha pasado y proyecta cuál será la visión hacia futuro o del año 2021. Pero ya Amado ha hecho una descripción exacta de la realidad de la judicatura y previo quiero felicitar a todos los jueces, a los servidores del Poder Judicial y a los operadores, que somos los abogados. La sociedad espera mucho del Poder Judicial. Espera mucho porque si vivimos en sociedad, una gran cantidad de dominicanos confía en que sus diferencias con un ciudadano o con una institución oeste a viceversa, tendrá las vías para alcanzar, solucionar su conflicto, incluyendo algo que ayer comentábamos fuera de cámara respecto a una pregunta que le hacía Yerlán Amado de la Casa Comunitaria de Justicia que procura la resolución de conflicto de forma primaria entre las partes con un mediador arbitrar que aunque no tiene rango jurisdiccional procura reducir la carga de trabajo a la justicia. se puede plantear de esa forma. Y creo que es válida que no todo se tenga que judicializar en la República Dominicana. Y debe llegarse a ese punto de que aumente la cantidad de soluciones sin la necesidad de judicialización y descongestionar la justicia. ¿Qué está pasando hoy día? Y estoy esperando que se concluya para revisar cuáles son los logros que Henry Molina, el presidente actual, que vale decir y tomándole la palabra, amado José Rosa, se han olvidado de que son abogados. Pero después yo me puse a reflexionar. ¿Qué tú le puedes pedir a un licenciado en derecho que no ha tenido ejercicio y que llega a ser presidente del órgano más alto de la República Dominicana en la judicatura? No es abogado. Porque abogar por otros es ejercer la abogacía. Y la deontología jurídica lo establece claramente. Él ha sido un formador académico porque sé que tuvo... El primer director de la Escuela de la Judicatura. De la Judicatura. Pero tiene que tener trayectoria en el ejercicio del derecho. Pues hoy no hay acceso a la justicia. Que se dejen de pendejada. Incluso han transformado el trato de las secretarías y las muchachas, las secretarias o secretarios con honrosas excepciones, porque no puedo decir que todos automáticamente se trancan en que hay que ir al sistema de asistencia a usuario o presencial o secretaría general. Pero son datos que tú lo necesitas para procesos y son plazos que como ha dicho el magistrado Napoleón Esteves Lavandier que se ha apresurado a establecer un sistema virtual que hoy hay secretarías incluyendo la Suprema donde él es parte de esos jueces criticando al Consejo que es un órgano administrativo y hasta le han paralizado o no le han recibido recursos de casación a abogados porque tienen extensas páginas o extensas escrituras de páginas. Eso no puede ser. ¿Y dónde cabe que tú no puedas depositar un recurso por la cantidad de páginas? Y estamos tan simples la cosa. Cuando necesita el juez precisamente una explicación sucinta de todos los procesos para poder justificar la casación. No, y luego después que te hace el recuento fáctico de lo que aconteció desde el primer momento en que se inicia el proceso hasta el punto en que llega ahí antes de la Suprema tú tienes que decirle cuáles son los agravios que te ha causado o sea cuáles son los medios de casación que como se llama y describirlo y probarlo y justificarlo en derecho justificarlo en dogmática o sea en lo que los escritores han dicho sobre ese tema pues entonces disparate entonces yo soy de los que cree que la justicia no ha aperturado nada aunque estamos conociendo algunos procesos si tú no tienes acceso libre como dice la ley la constitución estás limitado y no es el abogado el abogado se tiene que matar y tener que aceptar estos procedimientos y aprenderlo es el afectado es quien tiene el dueño del caso pues yo espero que este año aparte de la covidianidad que entendemos que debemos todos tener un comportamiento de distanciamiento y protección con la mascarilla pero estas cuestiones de orden público y de interés en general tiene que obligar a la justicia dominicana a viabilizar en esta apertura los procesos porque fíjense otra cosa dentro de mi dentro de mi tema y mi queja hoy día de la justicia podemos tener un balance de 500 millones de pesos recaudados por concepto de multas a violadores del toque de queda ¿cuándo? 500 millones millones desde el 19 de marzo a la fecha ah pues un buen negocio pero que pasa quien lo esta haciendo directamente la policia y el ministerio público y yo quiero que a los ministerios públicos me indiquen que ley le da a ellos poder de establecer multas y sabemos que hay violación pero no puede juzgarse a priori a un infractor el debido proceso indica que solo juez puede imponer imponer por lo tanto la arbitrariedad gampea porque tampoco hay transparencia y adoco lo advierte y yo estoy de acuerdo con ellos porque de mi parte yo cumplo y estoy trancado igualito que usted incluso reconozco que los días que los días de semana el desplazamiento hasta las 7 es simplemente para que yo salga de un sitio a mi casa pero de ahí a que aquí se establezca de forma ilegal inconsulta tasas y cobros de multa que ha alcanzado 500 millones de pesos y yo quiero que me diga cómo el estado puede manejar o procuraduría sin transparentar eso y por último dejando esa ese ese punto que tengo que conocer cómo transparentar eso porque para llegar al punto de imponerla se requiere del acta de infracción presentada al ministerio público el ministerio público perseguir al infractor presentarlo frente a un juez y ese juez calificar primero la prueba segundo juzgarlo y tercero condenar al pago de la multa y tiene que ser proporcional y bajo el debido proceso ninguno ha cumplido señores ayer yo pregunté antes de finalizar y si me paso con 30 segundos y un chismazo y un chismazo que me lo permita no no es mentira yo preguntaba que qué había pasado con el presupuesto del municipio y estaba preguntándome qué estaba haciendo el municipio para la inversión que está diseñada para este año sabiendo que Siquio inició en abril con pandemia y todo pero me dicen que fue devuelto y vi en un informe de nuestro amigo Chiqui contra todo que los regidores devolvieron la pieza a la alcaldía para que incluya los aumentos proyectados para los empleados y yo quiero decirle a los porque investigué que estaba proyectado con un aporte que haría extraordinariamente el gobierno porque Luis se comprometió ante FEDOMU al inicio de su gobierno recuerdan y está destinado para todos los municipios un aumento porque ustedes saben que por ley serían 10% del presupuesto nacional pero apenas reciben un 3 puntos tanto entonces yo creo que los regidores para concluir no pueden sujetar a la alcaldía a someter un presupuesto donde no está el dinero porque sería ilegal entonces yo creo que deben abocarse y cuando eso llegue hacer la adenda y asumirlo que ese es el trabajo de la evaluación de presupuesto municipal bien gracias José Sánchez te dice que está de acuerdo contigo tu primo José Antonio Sánchez mira el doctor el doctor Pina Pina Acevedo una vez en un caso que estaba llevando un caso de droga muy grande hizo un escrito ante el juzgado de intrusión de esa época que se supone que es más menos extenso si un escrito y su hijo César Pina Toribio después publicó un libro con eso que el tituló en defensa de la prueba o sea oye un libro de 364 páginas oye en intrusión que no se está juzgando la condena 364 páginas tenía el libro en intrusión